¡Sí! ¡Sí! ¡Hola, jamoncitos, a qué sabe el éxito? ¿A qué sabe? ¿Se bajaron del barco? Pues falta de huevos, cabrones! ¡Pero mira! Se acaba y se dice Rey Bucanero, me gusta pa' que chingues a tu madre ¡Que así! ¡Que así! Como la vez pasada, los cancelantes de la Turción Ten huevos, sube terrible a partir de la madre. ¡No cantes! ¡No cantes! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más me desaparezco para irme a la arena y tienes hecho un cagareo de un cagareo! Es hora y es momento de que pongamos un sueldo que alguna vez te lo dices. ¡Se lo acuerdan! ¡Se les deponde las negras ahora! ¡Esta es el negocio de la madre del futuro! ¡Porque me queda bien grado! ¡Porque me queda bien grado! ¡Porque con tanto que los jugadores tienen que pedir permiso a su compañía a la gente del estadio! ¡Por eso somos los agentes libres más buscados! ¡Luzgarero! 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 ¡Luzgarero!